En tus brazos mi amor, que rico es besarte, tan pronto sale el sol Que gusto irme a dormir con la luna en el balcón, sabiendo que por mi la de tu corazón Que rico a los ojos, ya de ti Que rico es besarte, que rico es besarte Que rico se me hace hasta no verte y extrañarte, que rico es besarte Que rico es besarte, que rico en un abrazo cada día recordarte Que más no puedo amarte 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 No sé si te dé, me traje la vida porque Si lo mereces porque no hay bien Me quiera como tú ni que me quiera para ver La navidad especial, que iba de empezar a su padre No me comarte hasta que te inicie No me da bien mucho más la merenda Te da como una estrella, me me da que en mi cabeza Que tu corazón sea la vieja, me rompe cabeza Que ese licorne es su olor, su belleza Te quiero sedia, te quiero rabiesa Que no me muero de grandeza Que rico es besarte Que rico es besarte Que rico que me hace hasta no verte y extrañarte Que rico es besarte Que rico en un abrazo cada día recordarte Que más no puedo amarte 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 Por eso que me dura y dura Sonando Gochi Viste Invencible Y yo al más compatible Si no te rico me siento terrible Sosible Hace que lo imposible sea posible Ni motor, ni combustible Que rico besarte Que rico besarte Que rico enseñarte hasta no verte y extrañarte Que rico tenerte Que rico besarte Que rico en una daño Cada día recordarte Que rico en una daño 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 ¡Gracias!